Ahora vamos a ver el tema de ListTile. ListTile es un componente que habíamos visto anteriormente con los Cards y habíamos asomado su funcionalidad. Sin embargo, aquí vamos a customizarlo brevemente para ver qué utilidad tiene dentro de otro componente que veremos más adelante, que son las listas. Vamos a reemplazar este text con ListTile y vemos todas las propiedades que él tiene. Vamos a utilizar las más útiles dentro de este widget. Vamos a colocar aquí uno que es el Title, que ya lo habíamos visto. Vamos a colocar un texto. Ya colocado el texto, vemos acá que el título tiene un texto y un estilo. Nada que no hayamos visto antes. Vamos a colocar también un Subtitle con otro texto. Ya colocada la información, vamos a colocar ahora el Trailing. Otro parámetro que ya habíamos visto dentro del ListTile. Colocamos el ícono y ahora vamos a colocar otro que no habíamos visto. Si tenemos el Trailing, tenemos el Leading, que solo lo habíamos mencionado. Y vamos a colocar dos propiedades más. El ListTile, como va a ser un componente que va a ser utilizado dentro de una lista o puede ser que esté presente o no. De hecho, el ListTile puede funcionar solo, como vimos en el tema del Card. Aquí pudiésemos utilizar directamente el LongTab, el LongFocus o el LongPress. Vamos a utilizar acá el LongTab y podemos colocarle cualquier tipo de acción. Ya como esto va a tener acción, el ListTile no puede ser una constante. Así que las constantes las pasamos a donde deben estar. Y ya reparado el error, también pudiésemos optar por colocar, como dije, el LongRest. Entonces, en el caso del ListTile, es un componente que va a ser utilizado dentro de una lista. Porque cuando nosotros refrescamos acá, vamos a ver que el estilo que él tiene es horizontal. Donde muestra cierta información relevante que podemos utilizar para colocar diferentes elementos uno debajo del otro, pero que van a estar dentro de otro principal que va a ser la lista. Entonces, la lista puede tener esta estructura en particular. Yo a esto le puedo dar acciones como ustedes han visto acá. Y el componente tan sencillo como el ListTile va a ser el componente recurrente. Que puede estar solo, de hecho, cuando vimos los Cards, que se puede customizar. Que se puede envolver con otro widget para hacerlo más grande y que contenga más componentes. Entonces, ListTile es un componente que va a ser muy utilizado en las listas y que tiene su propia acción.